En tanto, el Servicio Nacional de la Policía Hospitalaria Especial pidió a las autoridades evaluar un proyecto de ley para que se les asignen 2.000 millones de pesos. Mediante la aprobación de esta propuesta, la ONG Fundación Apoyo Hospitalario podrá ofrecer servicios de prevención, promoción de la salud y educación de diferentes enfermedades ambientales. Pues no, es lo que nosotros solicitamos para que el gobierno evalúe nuestro proyecto, el programa. No le estamos pasando, bueno, no le decimos que ya inmediatamente que nos aprueban todo, sino una evaluación con su equipo de gobierno, de gabinete, que él va a hacer para aprobar lo que merecemos. La ley 122-05 provee brindar fondos a instituciones sin fines de lucro.